Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su sección Creciendo en Conocimientos con Esther Vizla. Hoy le tenemos un tema sumamente importante, 5 tips de superación personal. Veamos. Número 1. Busca el lado positivo en todo lo que hagas. Número 2. Cambia el no puedo y di, yo sí puedo. Número 3. Sé consciente en todo lo que te plantees. Número 4. Confía en ti. Número 5. Arriesgarte para lograr tus objetivos. Esperamos que estos tips den de suma ayuda para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.